¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Shaman Cocktail. Mi nombre es Abraham Flota. Hoy vamos a hablar de uno de los cocteles más famosos y populares que existe. Estoy hablando ni nada más ni nada menos que The Last War, que significa la última palabra. ¿Están listos? ¡Comencemos! The Last War se sirvió por primera vez en el Detroit Atlantic Club alrededor del año 1915, creado justo antes del comienzo de la prohibición. Probablemente por un cantinero llamado Frank Forgarti. Es una de las bebidas de la era de la prohibición más exitosas que existe. Este coctel está compuesto de ginebra, green church juice, luxardo maranchino licor y, lo más importante, jugo de lima fresco. El Last War Cocktail mostró cierto poder de permanencia y apareció en el libro de Ted Souser en el 1951. ¡Bottoms up! Pero para entonces casi había caído en desgracia después de la Segunda Guerra Mundial. Se retiró en los rincones polvorientes del pasado de los cocteles. Después de décadas de estar perdido en la historia, The Last War fue una de las primeras bebidas anteriores a la prohibición que lideró el renacimiento de los cocteles de los primeros años. Murray Stenso, quien entonces trabajaba en el Zig Zag Café de Seattle, describió el clásico de partes iguales y lo encontró en el libro de Souser. Agitó las bebidas para sus clientes y la presencia de la última palabra proliferó desde allí. En poco tiempo, The Last War era uno de los cocteles básicos en los bares de cocteles de todo el país, venerado por su gran equilibrio de sabores dulces, ácidos y herbales. The Last War es lo más cercano a la perfección que puede ser de cocteles. Pero al igual que muchos clásicos, los cantineros creativos, tanto profesionales como domésticos, han encontrado formas de crear variaciones The Last War. Uno de ellos es el Purple Plain. Pero eso viene en la siguiente historia. Lo único que les puedo decir, que este coctel los va a dejar definitivamente sin palabras. Last War, la última palabra. Para este coctel vamos a utilizar 3 cuartos onzas de ginebra. En ese caso estoy utilizando 4 gin. Pero recuerda, puedes utilizar el gin que sea de tu agrado. De preferencia, trata de utilizar Dry Gin. Ok, vamos a utilizar 3 cuartos. 3 cuartos de Green Charchus. Es un licor hecho con 130 hierbas, especies y flores. Lo único que sabemos de este delicioso licor es que están hechos por monjes en Francia. 3 cuartos. Perfecto. Vamos a utilizar 3 cuartos de Luxardo Maranchino Licor. Es un licor hecho con una variedad de cherries. 3 cuartos. Y lo más importante, vamos a utilizar jugo de lima. Les recomiendo utilizar jugo de lima fresco. Recuerden que todo fresco sale muchísimo mejor. Entonces vamos a utilizar también 3 cuartos onzas de jugo de limón. Perfecto. Vamos a agregar hielo. Y vamos a agitar este abevidal por aproximadamente 20 a 30 segundos bien fuerte. Para tener un coctel muy frío. Ok. Vamos a colarlo dos veces. La razón por la cual lo cuelo dos veces es para evitar residuos de hielos. Que se derrite muy rápido. Tú no quieres mucha agua derretida en tu coctel. Quieres un coctel frío más no con mucha agua. Perfecto. Esta es la textura que andas buscando en los cocteles. Que se vea elegante, bonito. No con muchas burbujas. Miren nomás que elegante se ve el coctel. Y para decoración. Vamos a utilizar cherry. Perfecto. Y aquí tienen el famoso coctel. The Last Word. La última palabra. Salud. La segunda palabra. La última palabra. La segunda palabra. ¡Suscríbete!